¡Hola, hola! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo aquí amanecí con unos pelotes bárbaros. Vean nada más que greñas bárbaras traigo yo. Este, aquí abrimos este vlog, muchachas. ¡Feliz día! Hoy estoy bien contenta porque, ¿saben qué? Voy a decorar la casa. Ya le voy a dar ese color bonito, así es de que espero en un ratito grabarlo rápido y subirlo a YouTube. Así es de que ahorita ando que voy a editar el vlog rápido y me voy a arreglar y todo así es de que para que estén pendientes y me acompañen todo el día. Yo creo que cuando ustedes estén viendo este vlog, la decoración ya va a estar en el canal de belleza. Si no se han suscrito al canal de belleza, suscríbanse. Me encuentran como Compartiendo el Amor. Y vean mis uñas, muchachas. Vean las uñas. Pueden creer que todavía las traigo. Ya las traigo bien largas. ¡Ay! Ya se me apagó. Ya las traigo súper largas. Me las voy a arreglar, me las voy a limar y todo me las voy a pintar. Pero no sé qué color. Oigan, ¿saben qué color voy a escoger para primavera? Les voy a dar una pista. El primer color, voy a utilizar el color del año que es el azul rey. Rey, el azul navy. Voy a utilizar ese color muy ligeramente. Muy ligeramente. Y otros dos colores que pues yo ya tengo mucha decoración de esa. Así es de que solamente le vamos a dar como que... Ya prontito van a saber. Ya prontito van a saber para primavera. Pero para que ustedes vayan poniéndose listas, contando sus cositas. Y le vamos a dar vueltas para que vean cómo podemos decorar una y otra cosa. Y ya después quizás me llevo lo que esté decorando ahorita. Me lo llevo para el cuarto de Angie o para el mío. O a ver, vamos a darle vueltas a todo. Aunque, muchachas, la decoración amarilla es para Angie y para su recámara. Ella lo quiere amarillo. Así es de que nada más les voy a hacer. Le voy a hacer unas flores amarillas. Y le voy a hacer unas decoraciones muy bonitas que ya van a ver muy pronto. Y pues sí, entonces ahorita las veo y me voy a arreglar. Y voy a grabar mi video porque ya saben que si no, me quedo ahí atorada. Así es de que ahorita las veo. Bueno, aquí yo preparándome unos huevos revueltos. Ahora, ya llevo dos días haciéndome huevos revueltos. Yo no sé ahora por qué revueltos. Pero bueno, hay que cambiarle un poquito. Y pues ya puse mi ollita para el cafecito. Bueno, pues ya aquí están mis huevitos. Tengo mandarina y mi café. Y agárrenme, confesada, muchachas. Vengo aquí a Michael's a comprar unas flores para mis jarrones que me hacen falta. Y vean, está todo lo de San Valentín. Todo, todo, todo lo de San Valentín. Y de Navidad especial. 80% es lo de Navidad. Vamos a ver qué hay. Vean todas las flores tan bonitas que hay. Estas me gustaron. Estas me gustaron. Que son naranjitas. También estas están muy bonitas. Las amarillas esas, qué preciosas. Vean qué preciosas flores hay aquí. Para mi jarrón largo. El grandote. El grandote. Hola, hola. Buenas tardes, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo aquí acabé de dar de comer. Nada más que tengo ahí un desastre en la mesa. Porque estaba decorando. Ya tenemos nueva decoración. Nueva decoración. Y vean, se mira. Ahora sí se ve más cálido, más acogedor. Déjenle enseñar. Si no han visto el video, vayan a verlo. Y vean la cobijita. El florero. La linterna. La cobijita en la canasta. Y aquí, pues, puse una plantita. Puse la plantita. ¿Y saben qué, muchachas? Ahí en esa esquina. Me gustaría poner así como una silla. Como una silla así, tipo silloncito. Que se están usando. Y poner una lámpara así bonita. Como para cuando te quieras sentar a leer un libro. Cosas así. Se me hace bonito. Lo he visto en varios lugares. En varias revistas. En varias... ¿Cómo se dicen? Fotos de decoración. Y sí. Vean qué bonito se ve. Precioso. Me encantó. Yo sé que parecen así colores. Como de otoño. Pero créanme que estos colores ahorita están bien fuertes. Si fueran pues otoñales. Y esos no los estuvieran vendiendo ahorita. Esos colores así como retro. Porque si se fijan. Es un naranja así como quemadito. Y el amarillo como color mostaza. Si es que no les gusta el naranja. Pueden usar el amarillo. Yo me ando quitando lo brilloso de la cara. Porque con el pasar del rato. Pues sí sale así como media grasita. ¿Verdad? De la zona T. Y acá tengo el desastre. Vean. Acá tengo mi desastre. Voy a dejar las cortinas esas. Para ahora que sea San Valentín. Y voy a poner unas flores rojas. Ahí bonito. Y pues ya saben que yo decoro para nuestra cena. Yo hago una cena para mi familia. Este. Ahora aquí tengo las cortinas. Estas cortinas no las he puesto. No las he puesto. Voy a esperar a que. José suba un poquito más. El cortinero hacia arriba. Para ponerla. Acá está Princesa. Acá está Princesa. La loquilla de Princesa. Anda alegre. Anda alegre. Ustedes ya saben. Y ya les digo. Entonces ando aquí. Dando una recogida. Porque acabo de dar de comer. Tengo que ir al. Al súper. Quiero ir a Target. A comprar bananas. A comprar unas mandarinas. Porque fíjense que las de ahí. Me duran bien mucho. No se me hacen feas. No se pudren. Así como que rápido. Si cuestan un poquito más caras. Pero duran más. Hey Josecín. Bien. Me encanta Peque. Ya les digo. Cómo ven. Oh. Y fui a Maicos. En la mañana. Ya ven que fui a Maicos temprano. Y vean. Compré. Compré estos. Para la cocina. Para ponerlos en la mesa. Pero no sé. Cuándo los vaya a poner. No sé cuándo los vaya a poner. Pero. Los voy a poner. Y vamos a Target. Esta mujer retorcina. Andamos Angie y yo. Venimos aquí a Target. A comprar fruta. Y varias cosas que hacen falta. Yo estoy con Angie. ¡Ay Angie! Agárrala. El carrito. Ay. A mí me encanta ver todas las cosas de un dólar. ¿Eh? ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Mira. Estas que bonitas. Love. ¡Je! Esas tres dólares. ¿Vean qué bonitas están? ¿Vean? Oh. Viene con el. Con el. Para lo caliente. A ver. Esta de rosita. ¿Cuánto vas en el? ¿Cuánto vas en el? ¿Cuánto vas en el? La canastita. Y vean el color. Andy que agarró un. Mango Dragon Fruit Refresher. Que un Dragon Fruit. Eso es pitaya. Jugo de pitaya. Está bien frío aquí. Dios guarde la hora. En la casa hay huevos todavía. Oh. Le voy a llevar unas ensaladitas a papá. Mira una de estas. A él le gusta comer unas ensaladitas de estas. De estas. Le gustan. Hoy es miércoles. ¿Miércoles? Hoy. Sí. Miércoles. Voy a llevar dos. Vamos a ver la decoración para primavera. Qué bonitos. ¿Sí? A ver. Ay mira. Una planta de esas grandotas. Oh sí. Qué cómodo. Uno de estos así me gustaría. Para la esquina de la ventana. Pon una lamparita y leer. Una planta grandota. Por allá estamos nosotros. Mira los cuadros con flores. Diecinueve dólares. Ese es chiquitito. Vean muchachas. Para que vean. Esa música está buena. Como para bailar. Y mira. ¿Verdad? Mira. Twenty four dollars. No más por este. Ajá. Aquí es más caro. Mira los candelabros. ¿Cómo ven Angie? Ay. A mí me gustaría una cosa de esas. También cómodos. Pero que hubiera así como más arregladitas. Mira qué bonito. Mira. Como mis suculentas. Voy a hacer un arreglo bonito. Para ponerlo en la casa. De suculentas. Ya llegué a la casa. Traje las mandarinas. Las uvas. Las bananas. Las mandarinas. Aguacates. Estos que Andy quiere de snack. Ya está comiendo un cerealito. Oh. También traje yogures. 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 Muchachas. Ando en el chisme en Instagram. Déjenles cuento. Ando en el chisme en Instagram. Con muchos de ustedes que me siguen por allá. Allá nos ponemos en el chisme. Allá traigo los ojos como chinche. Les estaba comentando y compartiendo algunas fotitos. De que me gustaría poner ahí un sillóncito así bonito. Con una lamparita. La plantita. Así como para que se vea más acogedora. Así cuando quiera ir a leer un libro. Ahí me siento. Sí, muchachas. Porque un hábito que retomé es leer más. Leer más. Quiero leer más. Este. Por lo menos terminar un libro en dos meses. En dos meses. Es como para. ¿Verdad? Ojalá que en menos. Pero es como que un hábito que dije. No. Tengo que leer por lo menos unos 10 minutos. 20 minutos diarios. Entonces, bueno. Cambiando de tema. Les andaba preguntando. Porque muchos de ustedes. Ya ven que compré los. Los cojines mostaza. Y los. Y los naranja. Muchos me dijeron. Angie, ¿por qué no calas? A ver qué tal se ve el color mostaza. En Instagram. Porque les pongo así como para que pongan sus respuestas. Y muchachas. Muchos de ustedes. Me lo pidieron. Así es de que. Bueno. Quise probar. Cómo se ve. Ay. Y bueno. Pues las complací. Y les puse la fotito. Y todas me empezaron a poner que les gustaba más. Cómo se veía el mostaza. Entonces. Les dije. ¿Saben qué? Mañana. Les voy a grabar un video. Decorando con el color mostaza. Y cambiando nada más los accesorios. Para que vean cómo se ve completamente diferente la sala. Entonces voy a hacer todo lo posible por mañana con placerlas y cambiarles el color de los cojines. A ver qué les parece. A ver si les gusta más cómo se ve todo. Y ahorita me voy a quitar esto. Y ya pues ustedes me dejan saber cuál dejo. Pero definitivamente Angie quiere su cuarto amarillo. Ella quiere su cuarto amarillo. Pero es como para darles una idea. A ver qué piensan ustedes. Porque pues es como para divertirnos un rato aquí moviendo una cosa, moviendo otra para allá y para acá. Y así se dan ustedes más ideas ¿verdad? Entonces voy a tratar de mañana hacerles lo que les digo. ¿Qué traen estos criaturas? Y ya me voy a quitar las sombrillas. Ya me voy a quitar las sombrillas. Ya me cansaron. Pero es que me las pongo para los videos. Para que salgan pues ahí los ojos pispiretos. Y sí, bueno. Pues mañana vamos a ver qué tal. Vamos a ver mañana qué tal. Cómo arreglamos este show. Al ratito las veo. Voy a ir a desmaquillar y a cambiar. Me quité el maquillaje. Ya me quité. Me voy a poner este. Ahorita mi pijamita. En la mesa tengo un desastre muchachas. Porque se dan de cuenta que cuando voy a decorar algo me gusta sacar todas mis flores que tengo. Y aparte pues compré las amarillitas hoy para ponerlas en la cocina. Voy a poner mi cremita. Me voy a poner mi cremita. Ay, ay, ay. Qué gusto se sienta a andar sin las plazas de maquillaje. Pero a veces es necesario. Es necesario cuando voy a grabar. Va a estar arregladita. Mañana me voy a levantar temprano. Voy a levantar temprano mañana. A grabarles el video de la sala con los colores amarillos. Bueno, no es amarillo. Son un color mostaza. Con los cojines mostaza que ustedes me dijeron. Y luego voy a juntar los dos. Y les doy diferentes ideas. A ver, a ver. Así es que es nada más para darle idea. No piensen que... Voy a estar aquí también. No, ya le compré su decoración para... Le voy a hacer unos DIY. Y varias cositas. Y sí, ya les digo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y listo. Ya me quité la máscara. Ahora sí me coloco mi pijama. Y las veo mañana. Besos, abrazos, bendiciones. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Y ya saben, nos portamos mal todos aquí. Besos. ¡Hola! ¿Cómo están? Déjenle. Le apago aquí un ratito. Me ando arreglando. Me acabo de bañar. Me metí a lavar el cuerpazo. El cuerpazo. Pues a él le da bien mucha risa cuando le digo. Hey, babe. Me voy a bañar. Ya tengo que lavar el cuerpazo. Y le da mucha risa. Este, ¿qué les iba a comentar? Déjenme pongo esto aquí. Para darme una... Arregladita, una maquilladita. Bueno, ahorita ando a las carreras. Me voy a ver con mi comadre. Vamos a ir a ver qué vemos en las tiendas. A caminar, a platicar un rato. A distraernos. Así es de que me ando dando una manita de gato. Me llevo este suéter muy calientito. Bueno, es como un cardigan. Ay, ¿y este hilo? ¿Y este hilo que anda haciendo por acá? ¿Quién sabe ahorita se lo corto? Este... Es que voy a dar una... Una ligera maquilladita. Una ligera maquilladita. Y también... También le voy a llevar unas bases y unos correctores de maquillaje a mi comadre. Porque... Ocupaba. Así es de que le voy a... Le voy a llevar. Ojalá que le atine al color. Porque ella es bien, bien blanca. Y yo soy bien prietis. Yo soy bien prietis y ella es muy blanca. Entonces, sí tengo de esas bases más blancas. Así es de que... Ahorita voy a buscarlas rápido. A ver qué color le puede quedar bien. El corrector, la base. Y le voy a ver si le busco una base más oscurita. Para que si le queda muy clara, pues la pueda mezclar y pueda llegar a su color. Y ya les digo cómo ven. Así es de que en eso ando. Nada más me voy a dar algo así sencillito para no irme como el Chucky. Para no irme como el Chango León, dice. Dice mi mamá. El Chango León. Chango León. Mi mamá no ha subido videos, muchachas. Apenas llegaron a la casa allá en México. Andaban trabajando. Por eso les digo que... Que ellos casi no asisten en la casa. Siempre andan fuera de viaje. Y... Y muy raro que anden allá en la casa. Muy poco tiempo. Por esa razón no sube videos como que muy seguido. Porque pues allá... Ellos tienen su negocio y necesitan estar trabajando. Y de verdad que luego no tienen ni tiempo ni de comer. Así es de que... Por esa razón mamá Cuca no ha subido videos. Pero les cuento... Que ya no tarda en venir. Esta vez va a venir con mi papá. No va a venir sola. Así es de que se la va a llevar muy pronto. Muy pronto. Porque a mi papá no le gusta acá. Perdón. Casi no les gusta, muchachas. Pues ya me voy. Déjenlas limpio. Dice Angie. ¿Vas a limpiar a las muchachas? Siento que traigo ojeras. Pero bueno. Traigo la cámara, mi teléfono. Voy a llevar mi labial. Me voy a poner uno más fuertecito. O más natural. A ver. Mejor más natural. Porque cuando me pongo un labial así fuertecito y... A ver aquí. Ok. Este está bien. Aquí vengo ya. Este suéter está bien calientito. Bien, bien caliente. Ya estamos aquí. Venimos a tomarnos un cafecito. Star Wars. Aquí está. Hola comadre con su nuevo look. Vean eso no es lo que nos vamos a comer. Ya le pegué una mordida. Un cafecito. Un chocolatito. Vean estos jarrones. Venimos aquí a Home Goods. Venimos aquí a Home Goods a ver. Y hay muchas cosas muy bonitas. Está el amarillo mostaza. Los jarrones. Vean todos los cojines. Amarillos. Mostaza. Naranjas. 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 Rosas. Esos grandotes. Me gustan. Este está precioso. Hola, hola muchachos y muchachas. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Yo ando aquí limpiando. Ando limpiando, preparando todo. Porque mañana voy a decorar la cocina. Hace rato que ya llegué. Desde hace rato llegué de la calle. Me fui con mi comadre. A las tiendas a dar la vuelta. A platicar. Y se nos fue el rato. Así es de que ya. Hoy no grabé el video de la cocina. Lo iba a grabar hoy. Pero me fui de patita de perro. Nos fuimos más bien. Y bueno, ahorita ando limpiando. Dejando todo listo. Para decorar la cocina mañana. Y subirles el video. Este. Ya dejé todo pelón. Bueno, de por sí ya no había muchas cosas. Estaba muy solo. Pero me gusta como que dejar desocupado todo. Para así saber qué es lo que tengo. Cómo puedo acomodarlo. Y toda la cosa. Dejen agarro mi escalita para limpiar. Las repisitas. De la parte de arriba. No voy a poner mucha decoración. Porque. Pues casi no tengo. No he comprado. La decoración para primavera. Entonces andábamos viendo. Este. Que íbamos a utilizar. Y todo para primavera. Pero ¿saben qué? Casi no hay muchas cosas en las tiendas. Está muy solo. Todavía no hay mucho que digamos. Por esa razón. Pero ya sé los colores que voy a utilizar. De segurito muchachas. Voy a utilizar el color azul. Royal. O navy. El color del año. Hay muchos colores que están en tendencias. Pero el azul es el color del año. Así es de que voy a ver qué decoración tengo en la casa. Para utilizarla con el color azul. Pero nada más para que sepan que voy a utilizar. Voy a utilizar el color azul. En primavera. Pero le voy a dar el toque primaveral. Ya van a ver cómo lo voy a dejar. Y este. Y es lo que ando haciendo. Ando limpiando. Ya dejé todo desocupado. Y aquí. No les he enseñado. O sí les enseñé. Cómo dejé la sala. Con el color mostaza. Pero bueno. Ando limpiando aquí. Ando limpiando todo esto. Esa es la decoración que tengo allí. Pues lo de la cocina. Cosas que ya tenía también. La puse ahí para saber qué es lo que tengo. Y así ver. Cómo lo puedo usar. En la cocina. Ya ven que sola se ve. Triste sola y abandonada. Muchachas. Muchachas. Y muchachas. Ya me voy a descansar. Tengo unas greñas. Que qué barbaridad. Ya decoré la cocina. Mañana se las enseño. A ver si les gusta. Ok. Entonces los veo mañana. Besos. Abrazos. Bendiciones. Hey, pretty baby.